Amigos colombianos, como venezolano siempre he tratado mantenerme al margen de los problemas internos de los países, pero el caso del presidente Uribe traspasa las fronteras de Colombia. Es algo que le atañe a todos los demócratas, no solamente de América, sino del mundo entero. El presidente Uribe ha luchado frontalmente contra la guerrilla, el narcotráfico, el terrorismo internacional. Por eso se les persigue. Hoy por hoy el presidente Uribe es un referente mundial de esa lucha y nosotros los demócratas de cualquier parte del mundo tenemos que brindarle la solidaridad, el respaldo en estos momentos de que es víctima de una persecución implacable por parte de la gente de la extrema izquierda colombiana.